En fin, en cualquier caso, ya nunca se pudo deshacer lo hecho. Nunca más. ¿Por qué y cómo sucedió? Aún hoy no lo sé. De todos modos, yo entonces no sabía absolutamente nada. Créame. Disculpe, doctor. He llamado, pero al parecer no me ha oído. En el fondo tiene razón. Las cosas que podríamos tratar aquí usted y yo no son agradables para ninguno de los dos. Mire, querido doctor, vayamos enseguida al fondo del asunto. Seguro que se hará cargo de que todo el instituto está bajo protección. Pero por Dios, doctor. No se le debería escapar que no estamos viviendo en tiempos del todo normales. Disculpe que ya haya empezado, pero tengo que salir para Pop en Buter. Voy a perder el autobús. Como muy tarde estoy de vuelta a las diez y media. Buenas noches, pequeña. Pero pequeña, solo te he dicho que le des la leche al gato. Dime, ¿qué te sucede? Que tarde llegas hoy. Se me caía el estómago de hambre. Pero te he esperado. Le he pedido a mi madre que vaya a buscar unas patatas. Nada en absoluto, disculpa. Claro que no lo has tomado a mal. No hace falta que me lo digas. En tu vida nunca te has tomado nada mal. Disculpe, aún no estoy familiarizada con esto. ¿Es este su sitio? Discúlpeme, por favor. Weber. Úrsula Weber. Vivo aquí desde este mediodía. Sí, ¿qué le voy a hacer? Me ha instalado aquí la oficina de la vivienda. Pensaba que ya no lo pillaba. Es el último. ¿Quién? Vamos para casa. Bueno, tengo que ir hasta la última estación. Lo de siempre. Esto es casi un viaje. Lárgate, hombre. Es que cuando se emborracha no hace más que molestar. Yo ni le conozco. Hasta ahí podíamos llegar, que yo conociese a tipos así. Es un sitio distinguido, ¿eh? En fin, yo lo frecuento poco. Doctor, me prometió que hoy podía irme al asiento. Su abrigo. Doctor, hoy ha traído el coche, ¿verdad? ¿Me puede llevar? Deme fuego. Usted, yo le conozco a usted. No sé de qué, pero yo le conozco. Es curioso. Esa cara la conozco. ¿Es usted de Wilson? Pues claro. Por supuesto que nadie me conoce. Doctor, si le parece bien, yo ya me voy. Ya sabe. Mañana temprano tengo que estar otra vez en pie. Ay, si es tan amable, apague luego la luz. Dejo puesta la llave. Mañana a primera hora paso a pedírsela, pero no la olvide, por favor. Sí, así es. Vaya lío. Nosotros también lo esperábamos para mañana. No tengo nada preparado. Prácticamente nada. Qué va, eso pensaba yo. En Hamburgo simplemente fueron pasando. Inge Herman, nacida el 3 de septiembre de 1919 en Hamburgo, residente en Madalen Estrasse 17. Fallecida el 8 de diciembre de 1943. Dictamen forense, suicidio por estrangulamiento con un cinturón de charol.